Esclava del Señor Eres tú la reina rosa de Charón Madre popular escogida por Dios Esclava del Señor Esclava por amor Por ti dijo que sí Pero más por mí Esclava del Señor Esclava por amor Por ti dijo que sí Pero más por mí La luz de tu mirada yo la puedo sentir Rosar el rosario me hace feliz Pues lo que te pido lo recibo de ti Esclava del Señor Esclava por amor Por ti dijo que sí Pero más por mí Esclava del Señor Esclava por amor Por ti dijo que sí Pero más por mí Eres madre y virgen y señora a la vez Nadie lo comprende Es un misterio de fe Y aunque muchos quieran tu nombre borrar Tú siempre los amas Y por ellos pides más Esclava del Señor Esclava por amor Por ti dijo que sí Pero más por mí Esclava del Señor Esclava por amor Por ti dijo que sí Pero más por mí Más por mí Esclava por amor Esclava por amor Esclava por amor Gracias.